Hola amigos de Sala 3, yo soy Junior Briceño y bienvenidos a este hermoso video Algunas películas se han convertido en un mito dentro de la industria cinematográfica por lo que paso detrás de cámaras Nos referimos a esos sucesos increíbles, paranormales e extraños que la mayoría los cree imposibles hasta que de pronto sucede Hoy te contaré 5 historias sobre las filmaciones de supuestas películas malditas Espero te guste Annabelle está basada en una historia real Durante su grabación, tal como la afirmó su director pasaron distintos sucesos raros que hicieron sentir temor al elenco Entre ellos, y el más escalofriante La caída de un foco de iluminación sobre el actor que interpretaba a un portero Un hecho horrible y extraño Ya que en ese momento se estaba rodando una escena en la que este personaje debía morir Esta película nos ha regalado una de las escenas más románticas del cine Sin embargo, durante su filmación no todo fue tan espectacular como lo vimos Tal como afirmaron sus actores, sintieron una presencia extraña dentro del estudio de Paramount Vale señalar que este estudio ya tenía un historial con sucesos extraños en su haber Si hay alguien que ha sabido darnos bastante miedo con sus producciones Ese es James Wan Y este film es un gran ejemplo de ello Y para nuestro trauma, está basado en hechos reales Uno de los episodios más recordados del rodaje Es la visita de la familia real que vivía en la casa cuando se rodó la película Cuando sucedió esto, para sorpresa de todos Un viento muy fuerte comenzó a soplar por dentro y fuera de la casa Provocando la sombra de todos los que estaban allí Posteriormente, uno de los integrantes de la familia se desmayó Frente a la mirada de todos Si bien esta película está basada en un libro con acontecimientos reales Se descubrió que muchos de estos sucesos fueron inventados por el autor Sin embargo, en el rodaje también ocurrieron cosas extrañas Durante los primeros días de grabación se encontró un cuerpo cerca de la casa Y luego de grabar varias escenas Varios del equipo de producción se empezaron a levantar todos a las 3 y 15 de la mañana Tal como lo hacían los personajes en la película Incluso muchos de ellos dijeron que sintieron una presencia extraña en sus habitaciones Si hay una película que marcó el género de terror en la pantalla grande Ese es El Exorcista Un film que al parecer también se hizo inolvidable Para todas las personas quienes la hicieron posible Podrán creer o no sobre las cosas que pasaron Lo cierto es que sucedieron bastantes cosas extrañas Durante el rodaje y después de ser estrenada No solo se incendió gran parte del set de forma inexplicable Sino también se escucharon voces extrañas en el set de grabación Incluso algunos actores perdieron a un ser querido Mientras estaban en este proyecto Y hasta aquí con el video de hoy Espero te haya gustado Ya saben que si te gustó puedes darle like, comentar, compartir y suscribirte al canal Si quieren que investigue algunas curiosidades de alguna película de terror Déjenlo en los comentarios No olviden seguirme en mis redes sociales Twitter y Facebook Los links están abajo en la descripción del video El domingo pasado lanzamos una nueva sección del canal Que se llama Entrevista Estelar En la cual entrevistamos a youtubers Para que nos cuenten sobre sus proyectos audiovisuales Por aquí va a estar apareciendo el video para que vayan y lo chequen O lo vean Nos vemos hasta el siguiente video Cuídense mucho y bye